Hay un lugar al que nunca volverás Una canción que ya nunca cantarás Pero al final vas a saber Que a pesar de lo que hemos perdido No es el final Viendo bien no está tan mal A pesar de lo que hemos perdido No es para tanto No es para tanto Hay una luz que no se apaga jamás Hay un timón que no te deja pensar Pero al final vas a saber Que a pesar de lo que hemos perdido No es el final No es para tanto 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 No es para tanto